¡Suscríbete al canal! ¡Tiene el hueco! ¡Se la lleva desde ahí! ¿A dónde mandó esa pelota? ¡Qué gran chamba señor Martirol está haciendo el portero! Ha intervenido en un par de ocasiones para evitar los goles muy temprano en el partido. ¡Por favor hazla bien! ¡Ahí está el gol amigos! ¡Un comienzo sorprendente! ¡El equipo toma la delantero en los primeros minutos después! Aquí tenemos un jugador con muchísima confianza en sí mismo. Algunos podrán pensar que pudo haber hecho cualquier otra cosa, acercarse más a gol. Pero si tienes la confianza y lo haces bien, ahí está el resultado. ¡Y se la da de nuevo! ¡Y se la da de nuevo! ¡Esta es muy buena! ¡El despeje del guardamete envió la pelota a Córner! ¡Necesita meter la pelota a alguien! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Lo intenta otra vez! ¡Anotaron, señoras y señores! Así es amigos, ahora puede sentirse cómo baja la tensión de los jugadores si están ampliados por el pasado. ¡Aplausos!